hola lindos soy mamita linda de cocina mamita como están estoy contenta de estar con ustedes bienvenidos a cocina mamita ahora les traigo una pasta un espagueti salvadoreño les voy a enseñar cómo se hace pero también le voy a dar opciones para que usted pueda hacer cambios para eso necesitamos 6 tomates le va a ser una heridita y con el cuchillo son tomates de vena me gusta hacer este tipo de tomates porque son muy jugosos para este tipo de recetas después de eso cuando usted ya los tiene toditos los va a poner ya en el agua caliente porque cuando esté el agua caliente ellos se le tardan menos ellos se le van a tardar entre 10 minutos para abajo aproximadamente 6 minutos pero lo vuelvo a repetir el agua tiene que estar caliente los tapa los deja ya cuando están ellos así con la cascarita por encima ambulante ya usted los tiene que sacar y los va a pelar así sencillito como yo le estoy enseñando siempre les he enseñado para personas que no lo saben aquí tengo esta pasta es la que voy a usar es una pastita y es algo grueso el espagueti ponga la abundante agua este esta olla para que ellos se sumerjan y lo vamos a meter así enteritos ponganle un poquito de sal y esta pastita se le va a tardar en menos de 20 minutos a mí me tardó 13 minutos a juego medio cuando usted ya lo va a probar y luego lo saca después de 13 minutos pero no lo va a tener a alta ni baja es a fuego medio después lo va a lavar con agua helada para que no se le sigan cocinando se asegura de que primero los lava hasta que ya estén bien heladitos usted va a parar de ponerles agua y así bien sueltecitos no tienen que quedar a usted no pegados vamos a necesitar para esta receta la mitad de una cebolla esta es una cebolla pequeña cebolla dorada le voy a decir porque yo la rayo porque esta pasta es la favorita de mi hijo de mis nietos y a ellos no les gusta encontrarse con sorpresitas pedazos de cebolla por esa razón yo la hago desaparecer aquí ya tengo los tomatitos que los vamos a picar a medio picar para que darle a la licuadora menos trabajo lo va a hacer trocitos hágalo como usted le parezca mejor de forma de que usted me lo deje un poco ya picados y le quito la piel porque no me gusta la piel en el espagueti vamos a usar aceite de oliva como siempre mantequilla si usted quiere y si no quiere tampoco aquí tenemos la cebolla bien finita aquí tenemos también el ajo recuerde que este ajo yo lo tengo en mi página le pusimos una cucharada es un ajo muy delicioso también tengo chile asado yo no yo lo rostizo en el en el asado del horno le vamos a poner más o menos un cuarto de taza para que nos quede esta receta riquísima así se mira el chile es bien sabroso yo se lo voy a hacer exactamente como yo lo tengo aquí tengo también ajito granulado me gusta para esta pasta cebolla en polvo también le vamos a poner paprika siempre pongan la paprika a sus pastas porque quedan deliciosas al chote se le pone a la pasta salvadoreña albahaca también pimienta negra pero molida el oreganito no le puede faltar tampoco pero de todo un poquito de medio lo bien y aquí tiene sal y le vamos a agregar salsa de tomate de la que usted quiera pasta puede ser también revuélvala combínelo todo para que todo quede bien incorporado como usted puede ser también pasta de tomate de la pastita aquí ya tenemos los tomates picaditos es como eso que usted compra en la tabu nada más que yo los hago usted sabe que me gusta hacer todo casi no me gusta comprar nada es mejor así ese caldito que le puse es el que sobró de los tomates ancochados aquí tiene azúcar porque estamos usando tomate bastante lo tapa y después lo va a tapar ya después de que se le consuma un poco nada más deje que se le cocine el tomate por el espacio de unos seis minutos y después lo va a moler cuando ya está blandito todo el vegetal asegúrese de que esté bien blandito para que usted lo muela yo tengo esta esta licuadora así de sumergir pero ya es viejita me gusta utilizarla para esto es muy fácil meneyela bien dártela de nuevo déjela otro momentito otros cinco minutos a que se le consuma cuando usted ya ve que está consumida le vamos a probar le vamos a poner un poquito de condimento que ahí se le estoy poniendo y después le vamos a poner la pasta la vamos a mezclar bien nos aseguramos de que todo el espagueti quede bien incorporado bien embarrado de la pasta después le vamos a poner crema usted va a hacer aquí si usted quiere una taza le va a poner una taza y si quiere media taza también una taza la media taza eso va a depender de usted como a usted le guste yo voy a usar queso parmesán usted puede usar el que a usted le gusta por eso le estoy dando opciones para que usted pueda hacer lo que usted quiera con esta recetita yo la hago como aquí les gusta aquí estoy usando albahaca fresca y cilantro esta es albahaca fresca esta es de mi patio porque como yo esto yo lo siembro ahí compro la planta y la uso por mucho tiempo hay que cuidarla también la pica bien picadita y usted no tiene idea del sabor que esta hierba le va a dar a su pasta aquí tiene pimienta negra porque nosotros ya la probamos y ya vimos que es lo que le falta pimientita negra y también le falta un poquitito de sal eso tiene que hacer usted probar sus comidas después que ya están y esta pasta se le llevó de barato unos 20 minutos para unas 4 o 5 personas que deliciosa se le ve y el aroma que tiene también y el colorcito también otra cosa que le voy a decir si usted la quiere más líquida tiene que dejar más líquido el tomate y después le tira un poquito de quesito este se llama pecorino romano es el que yo les conseguí para el final para que usted pueda así deleitar a sus amistades a su familia también puede utilizar queso duro blando depende del queso que usted va a encontrar y todo le va a quedar bien porque queso es queso crema es crema también puede usar la crema alternativa que yo tengo si le hace daño la crema puede hacer esos cambios también la crema alternativa es a base de yogur y limón y algunas especies que lleva tiene que verla en mi página para aquellos que tienen problemas de lactosa y así se le ve esta ricura si no le da apetito verdad que si es la hora de probar que delicia que sabrosa nos quedó como le repito si le quieren más aguadita déjele el tomate que se le consuman menos como le repito otra vez se le llevaron 20 minutos para cocinar esta pasta bueno gente linda hermosos esto fue todo por ahora y espero verlos a la siguiente recetita gracias por esos lindos comentarios y por aquellos nuevos seguidores un saludo a todos hasta luego y y y y y y y y Gracias por ver el video.